XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 de la mañana con un minuto, esto es Telereportaje edición 21.054 Para máxima publicidad en los salarios están comprometidos los consejeros del IEPC y todos los sujetos obligados, sentenció la presidencia del Itaip Ante la Contraloría Interna del IEPC y el INE podría denunciar el PRD a los consejeros por el salario excesivo que se han autoasignado, advirtió la representación electoral de ese partido Y es que la Contraloría Interna debería obligar a los consejeros a que reintegren a las arcas del instituto El dinero que han cobrado de más y el INE investigar se incurrieron en irregularidades, señaló el PRD Celeridad a la denuncia penal que un grupo de abogados presentó contra los consejeros del IEPC por los altos salarios, exhortó la representación electoral del PRD a la Fiscalía del Estado Una auditoría y la destitución de los consejeros del IEPC es necesaria en la información que exhiben vía transparencia es diferente a la realidad opinó el diputado José Manuel Izárraga Los 88 millones de pesos del caso SAIS deberían estar a disposición del gobierno federal quien se encargará de su distribución, ventiló el Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México Tabasco no se puede quedar con todo puntualizo Tabasco estará focalizado por el SAT como un estado donde pudieran generarse paraísos fiscales por su actividad petrolera, estimó el Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México Cinco hoteles contemplados para construirse en la entidad durante 2016 serán postergados hasta el 2017 en la causa La crisis petrolera señaló la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Una reunión con el dirigente estatal del PRD para aclarar el no pago de sus cuotas sostendrá el lunes, confirmó el diputado Charles Méndez al asegurar ahora que sí liquidará los más de 21 mil pesos que debe El lunes acudirá a pagar su cuota al PRD, anunció la legisladora por un guianguillo María Estela de la Fuente, quien sentenció que no le gusta que la presione Tras las visitas sorpresa a los hospitales de alta especialidad la Comisión de Salud del Congreso Local ahora realizará recorridos en los hospitales de los municipios adelantó su presidente Yolanda Bolón En los primeros días de junio estará funcionando el acelerador lineal del Hospital Juan Graham para la atención a los niños, estimó la Secretaría de Salud Cuatro casos de zika en el estado, confirmó la Secretaría de Salud de tres en una misma familia en Cárdenas, uno más en Cunduacán Lluvias de hasta 50 milímetros y vientos fuertes que generarán una disminución en las temperaturas con mínimas de 26 grados, pronóstico para hoy en Tabasco, la Conagua Un cortocircuito provocó que una pipa con más de 5 mil litros de gas LP se incendiara en Cunduacán, los bomberos evitaron que explotara La Fiscalía General del Estado ratificó la prisión preventiva a un probable pederasta en Emiliano Zapata 30 centroamericanos fueron rescatados por la Policía Federal en Cárdenas, dos probables polleros detenidos El traslado de 5 internos de la cárcel de Zapata al Cerezo de Tenosique efectuó ayer seguridad pública Con operativo sorpresa realizó seguridad pública al interior de la cárcel de Nacajuca No se reportaron incidencias La Justicia Federal rechazó que los normalistas de Ayotzinapa hayan sido víctimas de desaparición forzada Los indicios apuntan a que están muertos y no a que fueron ocultados por el gobierno Pemex está dispuesta a quedarse con una participación minoritaria en sus refinerías y logra alianzas Reconoció la dirección de finanzas de la compañía El INE resolverá el tema de la filtración del padrón electoral a uno de los servidores de Amazon Antes del 5 de junio y anticipó poner una multa millonaria a Movimiento Ciudadano México dijo contar con planes A y B por la elección presidencial en los Estados Unidos Un juez de Argentina procesó al expresidente Cristina Fernández y varios de sus funcionarios por administración infiel Se ordenó un embargo de sus bienes por 15 millones de pesos Aquí están los deportes Hoy en la Liga MX se reanuda la liguilla Hoy Monterrey enfrenta a Tigres y León al Morelia Matías Almeida, el entrenador de Chivas, no podrá estar en el área técnica Mañana en el Estadio Azteca en el juego contra el América Tras ser suspendido por llamar delincuente al árbitro al finalizar el partido del jueves Chicharito Hernández aparece en el equipo ideal de la temporada de la Liga Alemana en el FIFA 16 Ibra oficializó su salida del París Saint Germain Por primera vez una mujer será secretaria general de la FIFA En la Liga Mexicana de Béisbol Tijuana venció 5 a 2 a Diablos Ciudad del Carmen 4 a 3 a Quintana Roo Laguna 4 a 0 a Monclova Monterrey 5 a 2 a Reynosa Saltillo 6 a 4 a Aguascalientes Oaxaca 7 a 4 a Veracruz Pericos derrotó 10 a 9 a los Olmecas Yucatán a Campeche fue pospuesto por lluvia En el Béisbol de las Grandes Ligas los Dodgers derrotaron a San Luis 8 a 4 Houston ganó 7 a 6 a los Medias Rojas, Medias Blancas derrotaron 7 a 1 a los Yankees Y Piratas venció 9 a 4 a los Cachorros de Chicago Las Grandes Ligas anunciaron que el torpedero José Reyes ha sido suspendido sin paga hasta el 31 de mayo Por su incidente de violencia doméstica Y Jocovic eliminó a Nadal en el torneo de Roma Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días